Hay momentos de la palabra y hay momentos en los que hay que poner el cuerpo. Yo creo que nosotros no debemos abandonar sin pelear, y sobre todo sin que nos echen. Tal vez porque entienda, tal vez porque esté sobreestimando a Carta Abierta, pero para mí Carta Abierta es, insisto, más allá de cada uno de nosotros, es un baluarte en este momento de la libre expresión, es la que pone la palabra y es la que abandona el lugar donde se ponía la palabra. Me parece un error de evaluación política bastante sorprendente en los compañeros, sobre todo en algunos de los compañeros que tienen mucha experiencia política, decir que la presencia de Carta Abierta podría poner en cuestionamiento a los puestos de trabajo de la Biblioteca Nacional. De ninguna manera sería así, yo creo que también hay que movilizarse en apoyo de esos compañeros, de esos y de todos los que están por perder su puesto de trabajo. De todos modos, creo que la carta que se está presentando, está bien, es una carta correcta, pero hay momentos en donde una carta, nosotros sí que hemos hecho cartas, pero hemos hecho cartas en un ambiente político claramente favorable, aunque esas cartas tuvieran crítica. Ahora la cuestión ha cambiado, compañeros. Ahora, además de la carta, además de las cartas, hay que poner en el cuerpo la actitud, la posición política, aclarar en qué somos irreductibles. Y aclararlo a partir de lo pequeño, lo pequeño es nuestro espacio, el espacio que teníamos. Yo creo que irse sin que nos echen es un error político grave de Carta Abierta. Esa es mi opinión y agradezco a la Asamblea la posibilidad que tengo de decir esto. Yo creo que nosotros tendríamos que habernos presentado en la Unión de Carta Nacional, yo creo que nosotros tendríamos que haber aprovechado estas contradicciones del sistema, que es lo que a partir de ahora vamos a poder aprovechar, en donde se habla de la posibilidad de pluralidad de voces, pero 678 no, de la pluralidad de la expresión, pero acá no se sabe, pero en cuento tampoco se sabe. Esas contradicciones que están teniendo en este momento en el gobierno, creo que debíamos haberlas aprovecharlas, justamente. ¿Por qué? Carta Abierta es un lugar de libre expresión. Y que estemos hoy buscando lugares, que estemos aquí, en este lugar, que no lo han prestado y muy bien, implica una renuncia. Eso es lo que yo siento. Perdónenme si esto no es así o si me equivoco, probablemente me lleva a la pasión de otras épocas en las que no renunciábamos, en las que nos quedábamos en los lugares que teníamos y no los seguíamos, hasta que la fuerza no nos lo se acceder. Agradezco que me hayan escuchado. Hasta luego.